¿Cómo se puede recordar a mi madre, segundo apellido, y soy el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento? Gracias por invitarme, un honor. Miren, desde mi punto de vista la cooperación como concepto es un factor virtuoso en sí mismo, en todos los terrenos. En todos, ¿eh? Sin embargo, debo advertir que como todas las virtudes, todos los conceptos virtuosos a menudo se pervierten desde intereses poderosos que tienen la posibilidad de manipularlo, ¿no? Hay dos conceptos en juego en el debate, partenariado y lucha contra la inequidad o las inequidades. Inequidades, inequidades que son múltiples, de género, de capacidad de decisión, asimetrías en última instancia de poder. Yo creo que esa es una de las claves, siempre, ¿no? Cuando hay una cuestión como el agua, el saneamiento, que es vital. Yo estoy de acuerdo con los enfoques indígenas que dicen, miren, el agua no es ni un recurso, es el alma azul de la vida, correcto. Ante todo, eso. Y luego hablamos de todo lo que queramos, ¿no? Entonces, cuando algo es tan fundamental para la vida y la dignidad de las personas, de las comunidades, ante todo, tiene que haber transparencia y participación, corresponsabilidad. Esa sería la idea, de fondo. Luego vemos cómo se hace, ¿no? Luego, por tanto, cuando a la hora de gestionar algo hay una gran asimetría de poder, entre los hombres y las mujeres, entre los gobiernos y la ciudadanía, entre las grandes empresas y la gente que recibe el servicio, la ciudadanía, o el propio ayuntamiento que a lo mejor tiene la responsabilidad, la competencia en la gestión del agua, ahí tenemos todos los problemas del mundo. Y entonces, ahí podemos hablar, digamos, de partenariado o de cooperación, pero si no hemos resuelto el problema de la asimetría, vamos a estar pervertiendo, pervirtiendo el concepto positivo de cooperación. Miren, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que es fundamental, y no es pura, vamos a decir, literatura, es fundamental que empecemos todos a pensar y entender, desde las instituciones, los gobiernos, hasta la ciudadanía, lo que desde las Naciones Unidas estamos promoviendo sistemáticamente. Asumir, desarrollar un enfoque de derechos humanos en la gestión del agua. Yo no hablaba incluso con la dirección que empezaban a organizar todo este evento enorme de la conferencia, y en un momento determinado me decían, es que Pedro, no queremos hablar solo de derechos humanos. Digo, si yo no digo eso. Yo lo que digo es, hablemos de todo, pero bajo un enfoque de derechos humanos. Una prioridad, una primacía. Bien, en ese sentido, yo creo que hay que empoderar, por ejemplo, en la gestión del agua y el saneamiento en los pueblos, en las ciudades, hay que empoderar a las comunidades. Hay que empoderar a los vecinos y vecinas. En el caso de los pueblos indígenas, es distinto. Ante todo, hay que reconocerles el derecho del autogobierno sobre sus espacios territoriales, no solo sobre el agua. El agua forma parte de algo complejo e integrado. Lo primero hay que reconocerles la soberanía. Y luego colaboramos todo lo que sea posible y necesario. Bien, yo creo que esas son cuestiones básicas que quería citar. El tema partenariado, yo creo que se ha pervertido y desde luego, de verdad, que hacia los sectores, digamos, de los gestores privados, no quiero ser en absoluto agresivo, soy respetuoso, pero creo que se ha manipulado, se ha pervertido ese concepto. El proceso de privatización, todos lo saben, empezó en Chile durante la dictadura de Pinochet y fue una orden y mando. Se privatizó el agua, de manera que si los chilenos quieren agua para muchas cosas, hubo un momento en que había que comprarla a Endesa en Madrid, porque era la empresa española, ahora es italiana y hay que ir a Roma. Bueno, ese precepto no se extendió mucho. Luego vino Thatcher, fue la privatización de las infraestructuras de agua y saneamiento. Y luego llegó un sofisticado PPP, Partenariado Público-Privado, que era el modelo europeo. El modelo europeo dice, no, no, la propiedad, no, no, yo la gestión compartida en una empresa mixta. Bueno, no me da tiempo a hacer todo el debate, pero esa relación está profundamente asimétrica y hace que el poder quede en la lógica del negocio. No voy a entrar mucho. Mi antecesor, Leo Geller, hizo un excelente informe ante la Asamblea General aquí, que está en la web. Léanlo, léanlo. Un informe rotundo. Yo seguí con otros dos, nada más llegar también aquí, ante la Asamblea General, sobre las perversiones de la mercantilización del agua y de la financiarización del agua. No me extiendo. Léanlos, por favor. Entonces, yo lo que creo es que hay una clave, y entro a eso, una clave en la transparencia. Y es los observatorios del agua, las controlarías que hay venido ahora de México, en donde se involucran vecinos, entidades municipales, territorios más amplios, gobiernos e incluso gobierno federal. Bueno, pues a través de la transparencia se empodera la gente. Y yo creo que eso va a ser muy importante. Un partenariado que se ha empezado a decir fundamental y que está entrando en Colombia en forma de ley propia, que yo espero que sea aprobada por el Parlamento colombiano, el partenariado público comunitario. Excelente. Muchas gracias, Pedro Arrojo.